El novelista alemán Thomas Mann trajo al mundo numerosos hijos, seis para ser exactos, y todos ellos, de un modo u otro, cedieron a la literatura, ya fuera como novelistas, críticos, ensayistas o simples comentaristas de la obra paterna. La poderosa personalidad de Thomas Mann, conocida entre sus retoños como Der Zaubera, el mago, proyectaba una influencia tan grande sobre ellos, no sólo con su obra, sino también con sus maneras, su personalidad y la inmensa autoridad que ejercía en la familia, que era prácticamente imposible que pudieran escapar a ella por más que lo intentaran. Y se debe resaltar mucho esto de escapar, porque esa influencia, ese poder, no siempre era benigno. Es sabido que prácticamente todos los hijos de Thomas Mann sufrían algún tipo de tara psicológica, de trastorno de la personalidad, de desequilibrio, de desarraigo, y que eran unos atormentados. Y todo esto se debía, en buena medida, aunque no exclusivamente, a la presión intolerable que recibían del padre. Porque Thomas Mann, esto debe saberse, era un genial escritor y un auténtico horror como padre. Tiránico y frío, nunca mostró ternura alguna hacia sus hijos, a los que sin duda amaba, pero a su manera, y la manera Thomas Mann de amar, con sus imposiciones de autocontrol, aspiración de grandeza y prestigio, no podía ser la más agradable para un niño. Erika, Klaus y Golo fueron los tres mayores, los que más íntimo contacto tuvieron con el padre y los que más sufrieron por todo lo que su cercanía suponía. Klaus y Golo, los dos muchachos son los más recordados como escritores. Golo fue un excelente crítico e historiador de la literatura alemana, autor del libro autobiográfico Eine Jugend in Deutschland, una juventud en Alemania. Pero sin duda, el nombre de Klaus Mann, novelista principalmente, es el que más ha prevalecido de entre todos los que llevan el apellido paterno. Klaus fue un joven atormentado, genio precoz y solitario, entregado absolutamente a la creación literaria. Escribió de forma compulsiva en un afán incontenible por librarse de la influencia paterna y al mismo tiempo ganarse su aprecio, su cariño desde el punto de vista intelectual al menos, algo que nunca logró. Su homosexualidad, que nunca ocultó, al contrario, la exhibía como un signo de grandeza, no le hizo acreedor de las simpatías de sus contemporáneos, precisamente. Incluso el padre, cuya obra, aunque de forma puramente platónica, está cargada de homoerotismo, le censuró esta actitud. Al igual que el resto de su familia, empezando por el patriarca, Klaus Mann abandonó Alemania tras la llegada al poder de Adolf Hitler. En el extranjero continuó con su producción literaria imparable, además de atacar y denunciar implacablemente al régimen nazi. Sus libros, junto con los del padre y el hermano, fueron víctimas de la Büschea Verprenung, las inmensas hogueras que se encendieron por toda Alemania para quemar y erradicar el llamado espíritu no-alemán. Los Mann fueron finalmente despojados de la nacionalidad alemana y convertidos en apátridas. Es en el exilio, durante su estancia en los Países Bajos, donde apareció la que es su sexta novela y una de las más conocidas, Mephisto, subtitulada Novela de una Carrera. Esta carrera a la que se hace referencia es la del actor teatral y antiguo amigo de Klaus Mann, Gustav Gründgens, el cual, en la novela, aparece bajo el nombre de Hendrik Höfgen. Y es, efectivamente, de su carrera de lo que se ocupa el libro, ya que se nos narra el ascenso en el mundo del teatro de este controvertido actor que, originariamente cercano a los círculos izquierdistas, acepta la victoria nazi de 1933 y no abandona a Alemania, resignándose a los acontecimientos. Acepta actuar en los escenarios para el recién instaurado régimen y no rechaza los muchos honores que éste le ofrece, principalmente por la que es su más perfecta puesta en escena, el Fausto de Goethe y, especialmente, su soberbia encarnación de Mephistófeles. Sin embargo, Hendrik Höfgens no es ningún malvado, sino simplemente un individuo pusilánime y acomodaticio que no es capaz de enfrentarse a los nazis, y menos aún, a quien es, entre ellos, uno de sus mayores admiradores y protectores, Hermann Göring, llamado El Gordo en la novela. Desde su posición de privilegiado y mimado del régimen, intenta salvar a alguno de sus antiguos compañeros del ámbito izquierdista, pero finalmente sucumbe a su nuevo rol como herramienta institucional. El propio Göring, entre otras humillaciones, le obliga a cortar su relación con su novia, una joven de raza negra, una relación inaceptable en la Alemania nazi, evidentemente. Hendrik Höfgens asciende imparable en su carrera, en su situación económica y material bajo la protección de los nazis, pero cae miserablemente en su actitud moral, en su papel de monigote y elemento propagandístico de los mismos. Desde la publicación inicial de la novela, en 1936, esta permaneció sin reedición y, de hecho, olvidada hasta el año 1956, en que volvió a editarse en la República Democrática Alemana, como ejemplo de obra antifascista. Sin embargo, desde su muerte, ocurrida por suicidio en 1949, Klaus Mann y toda su obra permanecieron igualmente en un triste olvido. Al rescate de la memoria del escritor y de la novela Mephisto vino la excelente adaptación al cine que realizó el director húngaro Isvan Sabó en 1981, protagonizada por el actor austríaco Klaus Maria Brandauer. La película ganó el Oscar de ese año a la mejor película en lengua extranjera. Esto motivó que se llevaran a cabo nuevas ediciones no sólo de la novela Mephisto, sino que se redescubriera el resto de la obra de Klaus Mann. Desde entonces, hemos descubierto que esta obra era ciertamente interesantísima en muchos aspectos, pero también demasiado extensa como para que toda ella alcanzara altos grados de calidad. De cualquier manera, un grande de la literatura en lengua alemana, demasiado tiempo ignorado por la propia Alemania.